¡El vuelo! ¿Dónde vas? ¡Qué dices! ¡Vamos! ¡El vuelo! 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 El vuelo! ¡El vuelo! ¡El vuelo! ¡El vuelo! ¡El vuelo! ¡La muerte! Hace una carnicería y pone, con la compra de un kilo de codillo, te regalamos una botella de whisky Dick. ¿Cómo se llama la película? Pues se llama Con Codillo al Dick. A ver, espero que os haya gustado el video. Y vi cómo pasamos con tu asco, Maqueta Oscuro 10. Hola. Bueno, a ver, espero que os haya gustado el video. ¡Caizo buenas tardes, Neska tolas dana, Zulzara diru bordes, Orgain tzenes dana. ¡Hartuko txut er die, Sartuko txut dana, Metrota er diluze, Dekodangustana, Metrota er diluze, Dekodangustana!